Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Amigos, bienvenidos. Esto es Sembrando al Amanecer. Y como todos los días, los estamos acompañando a primera hora con la información del sector agroalimentario. Venimos del Agronea 2017. Desde el día de mañana vamos a poner en marcha nuestros trabajos periodísticos que pudimos realizar allí en el lugar, en la muestra estática, en las dinámicas a campo, en lo que fue la capacitación. También en lo que fueron las importantes firmas de convenio que se desarrollaron en el lugar. Y las dinámicas a campo con toda la maquinaria agrícola en acción. En este inicio del programa, nuestro reconocimiento. Todos ustedes saben que en las últimas horas ha dejado de existir el dirigente genónimo Momo Venegas. Un hombre muy ligado por su trabajo, por su accionar a los trabajadores rurales. Bueno, entonces este es nuestro humilde reconocimiento para lo que fue la vida y la trayectoria de este hombre, de este sindicalista Jerónimo Momo Venegas. Como siempre, ustedes pueden estar en contacto con nosotros. Los datos figuran aquí en pantalla. Nos siguen en las redes sociales en nuestra página web www.sembrandonoticias.com. Nos vamos ahora a nuestro primer informe del día. Tiene que ver con FECOFE y las energías renovables. La verdad que para nosotros es un éxito. Primero, el objetivo es firmar un convenio que no es un convenio más para nosotros, sino que es trascendental, que está dentro de los principios del cooperativismo. El sexto principio dice cooperar entre cooperativas y que pocas veces se hace o se encuentra punto de contacto en realidad. La energía renovable para nosotros es un punto de contacto entre las cooperativas de servicios públicos, las eléctricas y las cooperativas agropecuarias como somos nosotros. Entonces, entre FASE, la Federación de Cooperativas Eléctricas Argentina, entre FESESCOR, la Federación de Cooperativas de Córdoba y FECOFE, estamos plasmando un convenio de trabajo conjunto apuntado a las energías renovables, pero también apuntado al desarrollo del interior del país, de nuestros pueblos y al arraigo de nuestra gente. Entonces, es el primer objetivo que estamos logrando en este encuentro. Y luego, la promoción, el conocimiento, la investigación de las energías renovables, desde la mirada del cooperativismo. Así que, para nosotros, sí, todo un éxito. Ya hemos tenido una importante reunión hace unos días con el Ministro de la Producción de Santa Fe, Luis Contigiani, quien nos manifestó interesado en poder replicar esto. Él es un férreo defensor del cooperativismo y, bueno, quedamos comprometidos en replicarla en Santa Fe. Hay, en este evento, miembro del gobierno de la provincia de Tucumán, quienes también ya nos invitaron para poder participar en el mes de septiembre de un evento de energías renovables organizado por ellos, donde nosotros vamos a ir a dar nuestra mirada cooperativa también. Estamos muy conformes con lo que hoy se está debatiendo, especialmente el tema de las energías renovables. Venimos trabajando ya con FECOFE desde hace bastante tiempo y la satisfacción que hoy tenemos es que hoy vamos a, luego de muchas charlas, luego de amplios debates, de ir averiguando datos, de poder ver si se podían concretar estos proyectos, hoy vamos a firmar un convenio en donde FASE, FESESCOR y FASE Córdoba vamos a mostrar nuestra intención de seguir avanzando en forma concreta. Así que nosotros creemos que este es el camino, el camino de la integración y por eso hoy estamos muy contentos de poder participar de este evento. Y si uno mira un poquito hacia nuestros vecinos, a los países vecinos, si hablamos de Chile, si hablamos de Uruguay, ya ellos nos llevan 20 años de avance, es decir, si uno se acerca a esos países o los visita, puede ver que la energía renovable es una realidad. Mientras que en la Argentina, bueno, se habla, se habla mucho, pero no se concreta. Y eso ha llevado a que, bueno, que hoy al existir un cambio de gobierno, le han dado un impulso, y ese impulso significa de que, bueno, que los que estamos en este tema tenemos que estar preparados para, si viene un tren, no dejarlo pasar, sino estar dispuesto a subirse y por supuesto en esto estamos trabajando con las cooperativas. Fundación Argeninta. Compromiso con la calidad agropecuaria y agroindustrial. Hablamos ahora sobre ganadería, vaquillonas en servicios de la raza Brangus. Uno tiene que planificar una hembra, es decir, por eso vos tenés que conocer el peso final adulto, es fundamental. Lo ideal es que lograr que al primer servicio esté con el 70% del peso final adulto. Es decir, al momento del primer servicio que yo se lo dé, con el 70% del peso final adulto que tendría esa vaca. Y ahí empiezan a jugar una serie de cosas. Si yo estoy ubicado en Catamarca con un rodeo branco, o estoy ubicado en Cotelayo, acá en Pleno Chaco, con un rodeo branco, o estoy ubicado en Virazoro con un rodeo branco, el tamaño final de mi vaca va a ser distinto. Puede ser de 580, 520, 480, 440 o 420. Va a ser una gran diferencia. Y ahí entra a jugar el peso de esa vaquillona. Cuanto más pesado sea, porque el ambiente tal vez me lo permite, porque tal vez tengo un canutillar en pleno sur del Chaco, por ejemplo en Cotelay, que siempre lo pongo, se lo puse varias veces como ejemplo, tengo un canutillar en un bañado y donde la mantengo sanitariamente apta, tal vez logre una vaca pesada. No tengo por qué tener una vaca liviana. El problema es que tengo que entender mi vaquillona cómo la voy a hacer. O la entoro con 3 años, finalmente, o si la entoro antes, pero tengo que pensar que si la entoro antes, yo tengo que llegar al peso final adulto. Porque si no, resiento el desarrollo del animal y su vida posterior. Y después cuando la resentí, nunca más va a volver a ser vaca. Aparte tenemos que tener en cuenta, cuando la vaquillona entra en el proceso de servicio, la capacidad de crecimiento empieza a disminuir, porque empieza a producir un proceso que es anatómico, y empiezan a solidificarse los cartílagos de crecimiento, propio con el servicio. Entonces, tengo que tener ese cuidado, porque si le faltan muchos kilos y me empieza ya a solidificar los cartílagos de crecimiento, yo nunca la voy a dejar crecer. Nosotros invertimos, estamos en un lugar ahora donde la clave es la evolución y el crecimiento genético. Y tenemos como país mucha genética, y estamos invirtiendo en mucha platinemia en genética. Aparte de invertirlo, tenemos, y una genética muy interesante para competir en muchos lugares. La pregunta es, a ver, el progreso genético de una cabaña o de un campo de cría, ¿de dónde lo saco? El progreso genético se saca de la hembra, de la vaquillona. Porque, justamente, es la vaquillona donde yo le... A la ternera que yo tengo por primera vez, la que la voy a cubrir por primera vez, la que yo le puse el mejor toro, por inseminación o por lo que hice. Obviamente, que la hija de la vaquillona, esa, está con mayor caudal genético que una vaca que está por quinto parto. Y seguramente le voy a poner un toro mejorador. El problema es que yo nunca termino seleccionando y guardando a esa ternera. Entonces, estoy en un cuello de botella y en una disyuntiva que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no termino guardando a la hija de la vaquillona. ¿Pero por qué no la termino guardando? Porque es hija de la vaquillona y es livianita. Y tiene bajo peso. Sin pensar en la genética. La genética voy pensando. Pero lo que pasa es que el progreso genético en un campo sale de la vaquillona, de la hembra, año tras año. Entonces, no lo termino poniendo ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué lo opero? Porque estoy partiendo de una vaquillona de la madre, tal vez a la cual le pongo la mejor, la nueva carga genética, la estoy trabajando a partir de una hembra en la cual tal vez llego a los 18 meses en buen peso, pero después me olvido. Y no me acuerdo que todavía tengo que ponerle 120 kilos más, como mínimo cualquiera de todas ellas. Y 120 kilos de desarrollo, no de grasa. Y ahí empieza el problema. Que me olvido de esa parte, que esa vaquillona tiene que seguir creciendo para que después sea buena madre, pero buena madre, para que me dé ese ternero más pesado, para que yo tenga que incurrir en menos costos, pero por el otro lado, para que me permita hacer el progreso genético. Señor productor, Los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. La importación de silos perjudica al sector. Al respecto, hablábamos con un importante empresario ligado a este mercado que esto nos decía. Y en Argentina aproximadamente somos entre 25 y 30 fábricas a las que nos dedicamos a este rubro. Hay fábricas que tienen hasta 65 personas y hay fábricas que tienen 10 personas. Pero en promedio estamos entre 25 y 30 personas por fábrica. Sí lo hay de todo tipo, porque depende mucho, o sea, se diversifica en base a la producción. Al haber tanta producción de cereales, de diferentes cereales en las diferentes zonas del país, se van adaptando los silos. Después hay silos que arrancan desde las 5 toneladas hasta las 15.000 toneladas que se fabrican en Argentina. Por lo cual, entre diámetro y altura, para llegar a esas toneladas hay una diversidad importante. Después también lo que hacemos la mayoría de las empresas es la mecanización y el transporte de esos productos. Los tres transportes que manejamos son Redler, Cintas y Roscas. La mayoría de las empresas nos dedicamos a esto, a ese tipo de transportes. El año viene siendo bueno, venimos creciendo, la verdad que a mitad del año pasado se empezó a reactivar el sector después de un 2015 difícil, pero a futuro lo miramos con cierta preocupación, porque estamos notando el ingreso de productos importados en este rubro. En una reunión que tuvimos el otro día con Colera, estamos viendo que prácticamente el 25% del mercado hoy es importado. Y realmente nos preocupa porque la mayoría de las empresas del sector están con capacidad ociosa, están también entre un 25% y un 30%, por lo cual eso lo podríamos abastecer nosotros. Si bien el año no es malo, es un año muy bueno, se reactivó, estamos mirando con preocupación el futuro, obviamente. Lo que más nos llama la atención y nos preocupa es la diferencia en costo de producción que estamos teniendo nosotros con respecto al importado. O sea, hoy están entrando y entran a un precio muy competitivo, por lo cual eso, ¿qué hace? Que nosotros hayamos perdido mercado afuera, no podemos exportar y que ahora también internamente nos cueste competir con lo importado porque en definitiva con los mismos colegas en empresas nacionales las estructuras de costos son similares. Ahora, cuando vienen de afuera los costos son muy diferentes. Hablo del costo de mano de obra y de materia prima, ¿no? Ya lo elevamos, tuvimos reuniones en el Ministerio de Industria y bueno, ya lo estamos transmitiendo y la verdad estamos teniendo eco, nos están escuchando, bueno, estamos buscando entre todos arribar a soluciones que nos permitan un poco no solo trabajar sobre los costos para ser más competitivos sino también de protegernos de este ingreso de este producto a través de normas que nos permitan a nosotros poner ciertas condiciones. Cerramos así esta nueva entrega de Sembrando al Amanecer. Les decíamos, venimos de Lagronea 2017 que terminó y con mucho éxito en la localidad de Charata en la provincia de El Chaco allí se presentaron numerosas novedades en lo técnico en lo que hace a las maquinarias agrícolas por parte de los fabricantes hay una perlita de un nuevo cabezal que se presentó allí de manera exclusiva para la República Argentina también se realizaron firmas de convenios muy importantes y además todo lo que tiene que ver con la capacitación la muestra estática los shows, los espectáculos se los vamos a estar mostrando a partir del día de mañana se vienen también meses, días de mucha actividad una nueva jornada del IPSBA en este caso en Formosa luego vendrá también el Congreso de Aprecid en el mes de Agosto y en el Metropolitano de la Ciudad de Rosario ustedes pueden estar en contacto con nosotros, los datos figuran en pantalla nos siguen en las redes sociales en nuestra página web www.sembrandonoticias.com nos vamos y nos reencontramos con la información para el hombre de campo en el día de mañana que la pasen muy bien